300 familias recibieron ampolletas eficientes. Esto es para poder ser un aporte en el ahorro de energía y por consiguiente, la economía. Esto en marco de una iniciativa entre el gobierno y la municipalidad para hacer posible este aporte a las familias de más escasos recursos. Esta actividad está dentro del marco de una campaña nacional de eficiencia energética y establecer que nosotros tenemos una meta. Y esa meta es de reducir el consumo o la demanda energética en un 20% al año 2025. Que en la práctica eso se traduce en dejar de construir varias centrales termoeléctricas como consecuencia de este ahorro. Aun cuando no usamos nosotros mucho la palabra ahorro, sino más bien usamos la palabra eficiencia. Porque ahorrar significa dejar de usar. Y eficiencia significa usarlo y usar lo que se necesita solamente. Las antiguas ampolletas saldrán muy pronto del mercado y pasarán a estas ampolletas que son más eficientes y producen menos calor. Una ventaja a la hora de ahorrar en gasto energético que permitirá dar un respiro a la tierra. Todo aparte de una política energética eficiente. En tanto, el alcalde de la comuna destacó la iniciativa donde se consiguió este importante aporte en un pack de cuatro ampolletas eficientes. Junto a la Ceremi de Energía se pudiera hacer entrega de 300 packs de ampolletas eficientes. Que son las nuevas ampolletas que van a ser obligatorias. Después ya no se van a poder vender las ampolletas tradicionales a 300 familias de la comuna del Evo. Con el compromiso de que ellas escucharan también una pequeña charla técnica de algunos tips, algunos consejos importantes para poder hacer ahorro energético en cada uno de los hogares. Este ahorro en la iluminación pública significará también una baja en las tarifas de energía eléctrica en la iluminación en las calles. Que hoy alcanzan a unos 300 millones de pesos. Por eso, la importancia de cambiar la tecnología más limpia y eficiente. Hoy, el llamado es aprender también con energía limpia. Entre los diferentes proyectos e ideas de la Ceremi de Energía en unión con la Municipalidad del Evo.